Bueno, sin duda, las presentaciones van a generar debate y ahora es el momento de formular las preguntas o hacer los comentarios que consideréis. Adelante. Adelante. Mira, te pasamos el micro porque creo que no te vamos a escuchar, la chica. Hola, buenos días. Una pregunta muy concreta, sería dirigida al profesor Cano Paños, pero bueno, puede ser también extendida. ¿Qué medidas propone para contrarrestar las narrativas a la fista? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que podemos… La pregunta tiene tela, como se dice en Andalucía, porque da pie a que me levante y me vaya ahí al atril, a seguir hablando. No me ha dado tiempo a explicarlo, eso… Vamos a ver. Hay tres medidas, hay tres medidas que se han estudiado a fondo y que tengo yo en un artículo publicado el año pasado en la revista Indred, de aquí de la Universidad Pompufabra. Generalmente, las medidas que se han intentado o que se han adoptado para combatir este… Para combatir no me gusta, para afrontar este fenómeno, han sido en primer lugar las medidas dirigidas a la infiltración, a la observación y son medidas que, sobre todo, atañen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A día de hoy, Internet está jugando un papel fundamental en las tareas de captación, adoctrinamiento, reclutamiento, adiestramiento, etc. Hombre, pues conviene que exista Facebook, conviene que exista Twitter. Yo lo he dicho en alguna que otra ocasión. Hace unos años, en la Universidad de Granada, pues llegó un mensaje por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad que en el Departamento de Derecho Penal había alguien que se estaba descargando material yihadista. Era yo. Claro. Entonces, evidentemente, no era ni es mi intención radicalizarme. Pero, claro, a través de la IP de mi ordenador de la universidad, pues, lógicamente, no se imaginan lo que yo tengo allí metido en el disco duro. Entonces, en primer lugar, tenemos las medidas dirigidas, repito, a la observación y a la infiltración. En segundo lugar, estarían las medidas dirigidas a reducir la oferta. Las medidas dirigidas a reducir la oferta de material yihadista son, fundamentalmente, medidas de carácter penal. Aquí actuaría el derecho penal, pues, ya saben ustedes que en el Estado español, pues, se modificó el Código Penal en el año 2015, ampliando ya hasta un aborto. Es un delito terrorista cuando se comete con unas determinadas finalidades. Es una reforma que no pocos penalistas hemos criticado. Pero, sobre todo, pues, yo lo digo siempre, es decir, vamos a ver, ¿intimida la pena de prisión permanente revisarlo un terrorista suicida? Pienso que no, ¿verdad? Se lo va a pensar antes de cometer un atentado, como en el de las Ramblas. Ostras, es que como me pillen voy a estar 30 años o 25 en prisión. No, intimida. No. Bien. Entonces, las medidas dirigidas a reducir la oferta serían aquellas, repito, de carácter fundamentalmente penal. Más importante que estas dos medidas son las que se denominan las medidas dirigidas a reducir la demanda. En este caso estarían las contranarrativas, lo que se conoce como las contranarrativas, las cuales yo no he trabajado muy en profundidad, pero que sí que se han hecho partiendo de la premisa fundamental. Una idea solo se puede combatir con otra idea. Y es aquí donde las medidas dirigidas a combatir la demanda mediante estas contranarrativas también podrían aplicarse, aunque quizás también con respecto a las medidas dirigidas a reducir la oferta son muy importantes. Antes hablé, cuando coincidí con Carola en Granada hace unos meses, los programas de prevención de la radicalización que se están llevando a cabo a nivel europeo y aquí en Cataluña también, el PRODERAI, programas de prevención de la radicalización, programas de desradicalización y, sobre todo, las contranarrativas. Estas son las ideas fundamentales. Yo soy bastante pesimista con respecto a las medidas penales, porque, permítame que le diga un ejemplo, el tema del 575 del Código Penal, lo que castiga el adoctrinamiento pasivo o autoadoctrinamiento. Creo que lo conté en alguna vez. Yo el año pasado tenía un alumno en el grado en Criminología que estaba haciendo el trabajo fin de grado conmigo sobre terrorismo islamista. Resulta que su hermana, desde hace unos años, vive en Damasco. Se casó con una persona allí en Damasco y él quería visitar a su hermana en Navidad. Y le dije, digo, tengo este cuidado, porque con lo que se ha descargado usted en el ordenador, seguro que le han pinchado el ordenador. Como decida usted tomar un avión con destino a Siria, pues lo más probable es que le detengan en el aeropuerto a Adolfo Suárez pensando que usted se va a integrar en las filas de Estado Islámico porque está cumpliendo con el tipo del 575 apartado tercero. Yo soy bastante pesimista con respecto a eso. En lo que se debería llevar a cabo, y pienso que aquí en Cataluña, veremos después lo que nos cuentan, es un tema muy interesante, es el tema de las medidas dirigidas a reducir la demanda. Es decir, los programas de prevención de la radicalización y sobre todo las contranarrativas. Espero haber respondido a su pregunta. Un breve apunte con el tema de las contranarrativas que yo mencionaba. Es decir, tienen una carga muy fuerte a nivel emocional, a nivel heurístico que solemos decir. No es algo especialmente racional o de procesamiento muy cognitivo, sino más superficial. Entonces, la contranarrativa, a veces se han hecho contranarrativas que iban, pues eso, como aquí, que vamos describiendo hechos que requieren una cierta atención, un cierto procesamiento. Entonces, parece que no sirve. Es decir, tenemos que hacer unas contranarrativas que encajen dentro de esa parte más emocional que ellos están transmitiendo. Y bueno, no es algo tampoco especialmente sencillo, simplemente. Bueno, lo que es cierto es que en la línea de las medidas que se están adoptando de los planes de prevención de la radicalización violenta, este es un apartado clave. Yo creo que aquí una de las cuestiones fundamentales o las dificultades que enfrentamos es en dar con los emisores de esa contranarrativa, una relativa alternativa. Porque al final, un poco en la línea de lo que se ha comentado, es algo muy emocional, es algo que el individuo asume de una manera sentimental, que toca... Y claro, el emisor es importante. Y yo creo que una de las cuestiones en las que los países europeos están encontrando más dificultades es quién emite, quién ofrece estas narrativas alternativas. Cómo encontramos estas voces creíbles que puedan realmente llegar a los individuos, a lo que el profesor Gano denomina la demanda, el individuo que está buscando, que quiere encontrar, que busca un proyecto y que en vez de encontrar ese proyecto, pues encuentre otro que igualmente sea ilusionante, motivador, le ofrezca una oportunidad de vida, le ofrezca... Porque en el fondo, la propaganda de Estado de las organizaciones terroristas y yihadistas, y en concreto el mensaje clave que ha lanzado Estado Islámico cuando ocupó el territorio, fue la de aquí tienes un proyecto de vida, aquí vas a ser importante, aquí vas a poder formar tu familia, vas a tener una casa, vas a contribuir a un proyecto en construcción. Y a quién no le apetece participar de la construcción de algo nuevo, algo, y sobre todo, cuando tienes 20 años y en tu país de origen, pues tampoco estás especialmente motivado por algo que te ilusione, el proyecto que te están ofreciendo no llega a cautivarte. Y en ese sentido, el mensaje era tan claro, tan fácil, tan sencillo, como aquí lo vas a tener y aquí vas a ser importante. Pues está claro que ya no solo es la narrativa, hay que ofrecer un proyecto, y esto también hay que planteárselo, es decir, hay que poder ofrecer. Pero una vez que puedes ofrecer, está claro que el emisor y el interlocutor, pues tienen que ser los colectivos o los individuos que realmente se dirijan al potencial objeto de la captación. En otros ámbitos, pues está por ejemplo el caso de las víctimas, en otros estadios, digamos, que esta tarde participarán, jóvenes, bueno, pues hay que identificar las voces creíbles. Vale, solo quería añadir, se me ocurre que en esta idea del quién participa de la, quién es el emisor de la contranarrativa, quizá los denominados retornados, no sé si hay estudios que hayas entrado en contacto con ellos, quizá son las personas adecuadas para destruir este proyecto, digamos, o explicar el desencanto de este proyecto que se les ofrece desde allí. Quizá, no sé si conocéis algún proyecto o pensáis en esta vía, pero quizá sea una vez interesante. Esta iniciativa que tú comentas, Antonia, es bastante interesante y que se está aplicando sobre todo en algunos proyectos que se están llevando a cabo a nivel europeo. Yo los que más conozco son los de Alemania, por ejemplo, el programa Hayat, o el programa que se está llevando a cabo en el Reino Unido dentro del programa Channel, que también tiene una serie de críticas, ya que, bueno, meras expresiones de religiosidad se están considerando ya como síntomas de radicalización. Y esto es peligroso porque, por ejemplo, en el Reino Unido se han llegado a suspender conferencias en la universidad sobre el conflicto palestino, porque se consideraba que eso ya era un síntoma de que la persona se podía estar radicalizando. Lo que es importante, yo era el apunto que quería realizar, y al hilo de lo que decías tú de los retornados, quiero comentar una anécdota, un tema muy interesante que a mí me hizo plantearme sobre todo la importancia de las medidas para reducir la demanda. Hay un periodista alemán, hay un publicista alemán, Jürgen Trollenhofer, el cual tiene un libro, yo no sé si se ha traducido al castellano, yo lo leí en alemán y es 10 días en Estado Islámico. Porque es muy interesante porque este hombre con su hijo, es periodista alemán, contactó hace unos años con un activista de Estado Islámico, en concreto con Christian Ende, ese señor que han visto ustedes ahí. Entonces, contactó a través de Facebook con él, se presentó, yo soy Jürgen Trollenhofer, y Christian Ende le invitó a ir a Siria para pasar unos días allí. Entonces, él dijo, sí, claro, lo que tú me digas, mañana me tomo un avión y me voy allí. Entonces, Trollenhofer dijo, me interesaría visitar para saber cómo funciona Estado Islámico, pero claro, yo necesito un salvoconducto que me garantice que no me vais a matar, ni a mí ni a mi hijo que va a ejercer las tareas de cámara. Entonces, Christian Ende, vean ustedes, esta persona que de movimientos a la fiesta, donde llegó, consiguió un salvoconducto firmado por el mismísimo Abu Bakr al-Baghdadi, en el cual decía que esa persona podía viajar 10 días a Estado Islámico y que su vida no correría peligro. Ese salvoconducto se publicó en árabe a través de internet y Trollenhofer se fue con su hijo a Estado Islámico y estuvo allí 10 días. Y entrevistó, pues, desde allí Haidiyon, a toda esta playa de yihadistas que todos ustedes conocen, y volvió, y volvió. Lo intentaron matar un par de veces, pero salió, salió del país, vía Turquía, regresó y escribió ese libro. Ya le digo, quizás si se ha traducido al español, 10 días en Estado Islámico. Entonces, él, lo importante, él decía, y esto es interesante, después de entrevistar a un montón de yihadistas europeos en los días que he estado en Raqqa, en Mosul, etc., Trollenhofer decía, todos los perfiles o todas las personas que yo he entrevistado reúnen tres características, porque ellos me lo han contado. Uno, se trata de musulmanes europeos que han sufrido situaciones de exclusión, de discriminación, real o percibida, real o percibida, y que se han sentido, repito, pues, apartados de la sociedad europea. En segundo lugar, son personas que han visto a través de Internet, a través de la televisión, la muerte, el sufrimiento de la población musulmana, de las personas que profesan el mismo credo religioso, y han llegado a la conclusión de que tienen que hacer algo. Y tercero, y esto es lo más importante, son personas que, mientras que en Europa no eran nadie, aquí, una vez han hecho la hijra y están en Estado Islámico, están decidiendo el futuro de la humanidad. Se considera que están llevando a cabo la batalla final entre los infieles y los fieles. Y en Europa no eran nadie, y aquí se abre una cuenta en Facebook y tienen 20.000 seguidores. Es decir, se sienten importantes. Entonces, claro, ¿qué ocurre? El perfil de los yihadistas retornados, que los hay, esto yo no lo he leído, esto yo no lo he investigado, lo he leído, pero los expertos en la materia han dicho que hay dos perfiles. Está en primer lugar aquellos que vuelven totalmente, pues, bajo un efecto de shock y totalmente desmoralizados, ya que lo que han vivido allí nada tiene que ver con la imagen bucólica que transmitían del califato, de las piscinas, de los coches, etc. Pero, en segundo lugar, tenemos el segundo perfil, que son aquellos que vuelven a Europa con el objetivo de cometer un atentado terrorista y un atentado suicida. Entonces, quizá esta triple dimensión que establecía Trollenhoff a del perfil de los yihadistas sirva para abordar estas medidas de cara a reducir la demanda. Pero eso era lo que quería apuntar. Bueno, en la línea de lo que se está comentando sobre retornados, en algunos países, por ejemplo, en el Reino Unido es muy común trabajar con lo que llaman los formers, que son ex-extremistas, que realmente se han desenganchado o desradicalizado, esto es complicado medirlo, ¿no?, dónde está, y trabajan, digamos, en la sensibilización y en el trabajo con, sobre todo, pues, muchas veces dando charlas en colegios o en institutos, o estando en centros de menores, etc. Y aquí ha habido varias experiencias. Tienen un papel importante y ha habido experiencias positivas en el sentido de que te cuentan la realidad de lo que hay. No es un país idílico, es un país en guerra, en el que hay un uso de la violencia extremo, en el que, bueno, caen bombas, se corta la mano al que no sé, etc. Les cuentan la realidad de lo que hay en este o en otros conflictos, etc. Pero, en otros casos, los resultados que se obtenían era que para muchos actuaban casi como un modelo, eran como héroes, y entonces no llegaban a confiar en ese descreimiento, sino que los seguían, sobre todo los jóvenes, los seguían viendo como, bueno, pero tú te uniste, luego te engañaron o tal vez te saliste por algo, porque tal, porque tuviste un hijo o porque ya no te compensaba, pero tú tenías esa convicción y en el fondo tú a mí me entiendes, y seguían, no eran capaces de cambiar el rol y de verles como alguien que realmente había salido de todo aquello, sino que, por el contrario, alguien que en un momento dado había sido valiente y capaz de dar ese paso. O sea, los resultados eran un poco dudosos, y ahí algunos autores lo que han marcado es en qué momento se puede trabajar con formers. ¿Con gente a nivel de sensibilización? Probablemente sí. Con gente que ya está tal vez en un proceso de radicalización o que ya apunta maneras, ahí los resultados son más dudosos, son más complejos y difíciles de medir en cualquier caso, porque hasta qué punto tú sabes si este individuo luego acaba implicado por esto o no. Pero un poco las conclusiones a las que se llegaban era que una vez que está iniciado ese proceso de radicalización, hay que ser un cauto con este tema. Yo creo que aquí es interesante, por contra, pese a que esto no es, por supuesto, generalizable, el papel de las mujeres, porque muchas mujeres, y de hecho han retornado, muchas menos, no quiero decir que las mujeres no supongan también un potencial peligro para la seguridad, sin duda, porque son mujeres que en un momento dado estaban igual de ideologizadas que sus compañeros hombres, habían asumido las mismas convicciones y con la misma fiereza el proyecto. Pero es cierto que muchas de las mujeres que fueron solas y que llegaron allí con la idea de formar una familia y que una vez que llegaron al territorio se casaron con lo que supuestamente habían arreglado por internet, etc., y se quedan viudas, entran en una sucesión terrible de matrimonios concertados con individuos muchas veces mucho más mayores que en ellas, que las tratan con una violencia brutal, que están absolutamente confinadas al ámbito del doméstico. Y no olvidemos que son mujeres que muchas veces tienen un sentido mucho más igualitario de lo que luego se encuentran allí. Pese a ser a lo mejor musulmanas de un ambiente más conservador en países europeos, ellas se han socializado en un ambiente mucho más igualitario. Y sus aspiraciones iban muchas veces a estar igual que los hombres codo a codo, en primera línea, o teniendo las mismas responsabilidades a la hora de tomar decisiones, cuando en realidad el papel que se les reservó, al menos hasta el año 2016, fue el de ser madres, esposas y están combinadas. Entonces sí que hubo muchas mujeres que entraron en este grupo de lo que llamaríamos los desilusionados, mujeres que esperaban encontrar un mundo idílico y realmente encontraron violencia, abuso, etc. Y con el tema de las mujeres sí que hay experiencias que parecen estar siendo positivas, también por el rol que desempeñan en el seno de las comunidades, etc. Yo creo que es un campo a explorar. Ahora, hay muchas menos mujeres retornadas que hombres. Lo anteriormente es mucho más complicado. Seguimos con las preguntas. Adelante. Él y Loto, ¿te parece? Hola, buen día. Era una pregunta que es de un compañero que se hace en la conferencia de pre-streaming. Y volvía preguntarle al señor Miguel Ángel Cano, de parte de la de Erick Ramón. Sería, teniendo en cuenta que el terrorismo yihadista es un terrorismo de carácter internacional que afecta a muchos países, ¿os imagináis yendo a país musulmán y explicar que el perfil terrorista yihadista respondería, entre otras cosas, a personas que pertenecen a la religión musulmana o practican el Corán? Porque sería la idea de radicalización violenta yihadista con la religión musulmana, si estadísticamente no la representa. Sí, creo, he tenido dificultades por el sonido, porque lo podrían haber formulado también en catalán, caparlo también en catalán. Creo haber entendido, y corregidme si me equivoco, que cómo vincular el terrorismo yihadista a la religión musulmana, porque simplemente es un porcentaje muy pequeño. Sí, claro, pero es que estoy completamente de acuerdo. Yo siempre lo digo a mis alumnos, porque a lo mejor vienen a clase y me dicen, profesor, yo quiero hacer el trabajo fin de grado sobre terrorismo islámico. Digo, pues empezamos mal, porque no hay terrorismo islámico. Porque terrorismo islámico, que también se utiliza en los medios de comunicación, supone vincular una etiqueta religiosa a un método de violencia política. Es terrorismo islamista. ¿Por qué? Porque el terrorismo islamista es la tergiversación política e ideológica de un credo religioso. De ahí que estemos hablando de un movimiento minoritario, el cual afecta a un 3, no sé los porcentajes, quizás me lo estoy inventando, un 3 o un 4% de la población. Es decir, la inmensa mayoría de personas que profesan el islam, y yo tengo grandes amigos y amigas que profesan el islam, pues están en contra del terrorismo yihadista. Al hilo de lo que decía anteriormente, el movimiento salafista no es un movimiento terrorista. Hay salafistas que condenan el terrorismo. Es más, no me ha dado tiempo a explicarlo. Pierre Vogel, que es uno de los salafistas de éxito en Alemania, un individuo converso, antiguo luchador de boxeo, es curioso. En la revista David del año 2014-2015 lo han condenado a muerte. Porque lo consideran como una apóstata, ya que no defiende los ideales de Estado Islámico. Es decir, el movimiento salafista no es un movimiento terrorista. Lo que sí que hay que decir es que, tal y como decía el presidente de la Oficina Federal de Defensa de la Constitución en Alemania, no todos los salafistas son terroristas, pero buena parte de los terroristas que en Alemania han llevado a cabo atentados o bien se han dirigido a Estado Islámico provienen de la escena salafista. Con lo cual, es posible que el movimiento salafista sea un vehículo de entrada que sea manipulado, que sea utilizado en su propio beneficio por terroristas yihadistas. Pero, al hilo de lo que establecía esta pregunta, interesante pregunta, pues por lo demás es eso. Es que, no, evidentemente no hay que vincular al Islam con el terrorismo islamista. Lo que está claro es que, desgraciadamente, se está menospreciando, abusando y utilizando esta religión para cometer atentados en nombre de una ideología totalmente trasnochada y manipuladora del credo mahometano. Y espero haber contestado a la pregunta. No la he entendido muy bien, pero más o menos creo que era el contexto. Buenas tardes. Buenos días todavía. Vamos a ver, yo tengo una pregunta. Habéis comentado que salen, los elementos terroristas salen de diferentes estratos sociales, con formación distinta. Sin embargo, para el occidental medio, ver una película de Lenny Riefenstahl que hace una especie de apología del nazismo, el occidental medio la descarta porque tiene el criterio suficiente para decir esto no me vale, no me lo aplico, no me gusta. ¿Qué hace que pierdan este tipo de personas ese criterio? ¿El psicólogo? Bueno, sí. Yo creo que algo de eso hemos comentado en parte, al menos yo en la presentación, es que no hay una sola cosa. Por ejemplo, esa parte de motivaciones y necesidades es algo que podemos compartir muchos aquí, ¿no? Es decir, en la adolescencia hemos necesitado la pertenencia a un grupo, etcétera, etcétera. Tienen que combinarse esos tres elementos que yo comentaba e incluye esa parte de doctrina, de narrativa, llámalo si quieres, de fachada de atracción. Entonces, es la parte más intraindividual con esa plataforma de fachada de atracción y luego es necesario siempre que haya algún grupo que, digamos, apoye o refuerce esos aspectos. Entonces, la complejidad de todo esto es que está la parte más individual, la parte más grupal y toda la parte contextual, ¿no? El entorno, digamos, el entorno incluso a nivel de sociedad. Entonces, no hay un solo factor, digamos, y eso muchas veces choca con algunas visiones muy lineales, ¿no? Pues la persona pasa por estas fases y, bueno, pues ya nos gustaría igual, pero realmente es más complicado, ¿no? Y encontrar, digamos, es como una madeja de hilos, ¿no? Y conectarlos, y encontrar esas conexiones es, digamos, la complejidad a la que hay que afrontar, ¿no? Y evitando generar esos falsos positivos que el profesor Cano decía, ¿no? Es decir, si vamos a hablar de una ideología y ya nos van a poner pegas por eso, estaríamos ahí cayendo, ¿no? En criminalizar, digamos, de una manera un poco gratuíta. Vale, si os assemblea, quedan cinc minuts. Aquest noi havia demanat una pregunta y después aquí es formularà una altra. D'acord? Y un... Ok, y un edestriming. Ok. Hola, buenos días. Mira, es... Bueno, Carlota ha comentado... Ay, Carlola, perdona. Ha comentado que... Bueno, estamos como en la cuarta oleada, bueno, podría ser una quinta oleada del terrorismo. Teniendo en cuenta la evolución desde el nacimiento de Al-Qaeda, pasando con la excepción del Estado Islámico, estamos delante de una quinta oleada por el tema de cómo evolucionó todo el fenómeno, que ya, por ejemplo, Al-Qaeda no buscaba establecer un Estado Islámico entre dos países, como ha pasado con el ISIS. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, según la teoría cíclica de evolución del terrorismo de Rappaport, la cuarta oleada debería terminar ahora en 2020, bueno, no sé exacto, pero aproximadamente en el año 2020. Y claro, lo que nos estamos planteando es ¿tiene visos el terrorismo yihadista de desaparecer a día de hoy? Pues la verdad es que, al contrario de desaparecer, parece que está tomando una nueva fuerza. Ahora mismo, a raíz de la caída del califato, de la pérdida del califato territorial, se están produciendo una serie de movimientos muy interesantes que hacen que el terrorismo yihadista esté más extendido que nunca antes. Ahora mismo vemos cómo hay, a raíz de las pérdidas territoriales en Oriente Medio, hay un contingente de combatientes que se están desplazando hacia el sudeste asiático y están agitando las brigadas Abu Sayyaf. Por ejemplo, en Filipinas, están recobrando nueva fuerza y están realizando acciones y tareas de captación y reclutamiento de nuevos individuos, también por la experiencia de los combatientes que están recibiendo. En África, la situación, desde luego, está convulsa y así lo vemos frecuentemente o repetidamente con noticias de ataques de Al-Qaeda en el Magreb islámico contra intereses turísticos en el norte de África y en distintos países. La situación en Yemen, Somalia, Libia, incluso el sur de Túnez, Nigeria, etc. Bueno, pues la verdad es que a día de hoy no parece que la amenaza del terrorismo yihadista vaya a desaparecer de la manera que lo estamos conociendo ahora, sino al revés, que está en una cierta expansión y que además, lo que sí que es verdad es que nos estamos enfrentando tal vez a otro escenario. Y es que durante estos años en los que el Estado Islámico ha ocupado o ha sido vista como la organización terrorista yihadista ganadora, ¿no?, en gran parte por sus ganancias territoriales y por el establecimiento del califato y ha sido el que ha traído o que ha tenido más capacidad de atraer nuevos recursos humanos hacia sus filas, estos años en los que parecía que Al-Qaeda ya no existía, lo que nos damos cuenta ahora es que Al-Qaeda ha aprovechado estos años en los que el Estado Islámico tenía el protagonismo para ir recomponiéndose, reorganizándose y esperando de una manera silenciosa la oportunidad de reemerger. Y un vídeo reciente de Al-Zawahiri señala que Al-Qaeda no solo no ha desaparecido, sino que también analizando los datos, por ejemplo, del último índice de terrorismo global, vemos como la actividad de Al-Qaeda en otras áreas territoriales, como por ejemplo el continente africano, está en alza. Es decir, Al-Qaeda ahora mismo está en alza y recomiendo desde luego la lectura de un artículo publicado en el Lowry Institute por Bruce Hoffman, por el profesor Hoffman, que es, digamos, la gran eminencia en estudios sobre terrorismo, de una manera muy clara, dice por qué el terrorismo no va a desaparecer, es más, los peligros de este nuevo escenario en el que no solo Estado Islámico, que se está reorganizando de otra manera, sino también Al-Qaeda está resurgiendo. Así que, bueno, creo que queda terrorismo yihadista para rato, esto sin contar de los miles de individuos que, por ejemplo, en Europa Occidental están radicalizados. Y aquí el responsable antiterrorista de la Unión Europea, Gil de Kerkobe, pues da unas cifras bastante llamativas de decenas de miles de individuos radicalizados en Europa Occidental. Cinco mil, decía en España. Las cifras, desde luego, no nos hacen pensar otra cosa. Vale, aquí tenemos la última pregunta. Sí, intentando sintetizar. Sobre la oferta, la actuación sobre la oferta por vías penales. Yo coincido totalmente en la crítica, la desmesura, el autodoctrinamiento, la apología al terrorismo, todas esas vías que son ejemplos de desproporción punitiva. Pero no olvidemos algo que ha salido en la mesa y es la necesidad de actuar, obviamente, por vía penal, contra un elemento clave, según se ha dicho, que es el agente adoctrinador. Creo que ahí sí que el refuerzo de los mecanismos de persecución policial, punitivos, etcétera, no lo olvidemos. O sea, distinguir lo que es la desmesura de lo que es el sentido real de la intervención penal. En segundo lugar, la victimización. Yo propongo denominar victimización vicaria esa experiencia de quien se identifica con la victimización de otros en la medida que él es parte de ese grupo, de esa comunidad más amplia. Ahí hay mucha investigación a hacer. Por la tarde habrá una comunicación que incide sobre cuestiones relacionadas. Es un proyecto de tesis doctoral para ver cuáles son las experiencias de victimización que han sufrido estos chicos que se vinculan a estas organizaciones. Hasta que, claro, porque no basta con la victimización vicaria si esta no concuerda con una previa historia de victimización. Se decía aquí, sentimiento de justicia real percibido. Entonces, esto es muy interesante estudiarlo para ver cómo podemos intervenir sobre esa gente. O una pregunta de algo que no ha salido, hasta qué punto no hay elementos psicopáticos en algunos de ellos. Quizás aquí hemos planteado la cuestión solo como si todos ellos estuvieran en unas circunstancias que les llevan, pero bueno, no sé si es que en algunos de ellos, no sé si es un tema estudiado, lo desconozco, sería una pregunta, hay también elementos psicopáticos sobre los cuales, sobre los cuales, por supuesto, sería mucho más difícil actuar o habría que actuar de otro modo. Y finalmente, en cuanto a la oferta de contranarrativas y proyectos, pues hay que anticiparse, a veces hay que generar la demanda, si no hay demanda hay que ofrecer. Y proyectos, sobre todo, algo a lo que se puedan vincular. Claro, a veces se oye decir, por ejemplo, el tema del fútbol. Porque el fútbol tiene una dinámica muy tribal. Entonces, no sé, si el problema de mucha gente es que no tienen tribu, pues lo del fútbol no sé si es lo que más interesa potenciar o no sé si tiene mucho sentido. Porque ha salido aquí el tema de la transnacionalidad, de la comunidad transnacional. Quizás podemos jugar mucho más con elementos que les vinculan a algo. Entonces, esto me ha hecho pensar en proyectos como el Bar & Boy, de la orquesta entre chicos palestinos, israelíes, etc. Bueno, no sé, es una pregunta, ¿hasta qué punto lo tribal, lo transnacional o lo supranacional, qué es lo que puede tener más sentido como oferta de cara a la prevención? Bueno, sí. Gracias, Josep. Quizá respondo a lo que comentabas en primer lugar de los aspectos psicopáticos, ¿no? Que sí es verdad, me ha venido a la mente cuando has dicho eso un personaje que se hizo muy popular en los medios de comunicación y que sonará John el yihadista, que en principio fue, creo que fue finalmente muerto a partir de un dron o algo similar y que era una persona especialmente, digamos, sádica, que jugaba, digamos, con algunos secuestrados que hubo, jugaba con ellos durante días y tal, pero en principio no parece que, digamos, todos los agentes adoctrinadores o todos los líderes vayan a tener ese perfil psicopático, ¿no? sería un poco reduccionismo. Sí se habla de los líderes, de los agentes adoctrinadores de que sí tienen algunas características especiales diferenciadas de personalidad, pero, digamos, la psicopatía no parece, psicopatía, sociopatía no parece explicar, digamos, no parece ser una variable explicativa global. Puede haber casos, normalmente, igual que pasa con los trastornos mentales, suelen distribuirse en general en todos los grupos, ¿no? Como en la sociedad. Entonces, no parecen ser variables que expliquen, digamos, la globalidad. Hay algunos casos particulares, pero, digamos, igualmente, tendríamos un problema y sigue habiendo un problema en la detección de este tipo de personalidades que, bueno, no solo actúan dentro de la violencia, digamos, los famosos psicópatas exitosos que una etiqueta como tal, bueno, pues no son personas muchas veces que estén relacionadas con la violencia, sino en puestos de poder, pues que te llevan una empresa a pique, es decir, no siempre podemos ver a estas personas con estas características de personalidad en este tipo de ámbitos donde prevalece la violencia, ¿no? Y luego lo que comentabas de esas víctimas vicarias y de aprender, ¿no? de esa parte de percepción, sí sería interesante, digamos, analizar, digamos, cómo esa percepción de injusticia te lleva, te permite ir un paso más allá, porque es algo que mucha gente, creo que alguien, un chico comentaba eso, es decir, mucha gente podemos ver esas percepciones de injusticia, pero mucha gente, solo unos pocos dan ese salto, es decir, la mayoría no suele darlo. Sí, 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 sí. Bueno, hoy es una sesión de criminología, no de adrat penal, ¿no? Pero, sí, Alilo, lo que tú dices, tú como catedrático de derecho penal, tienes razón, es decir, yo considero la reforma del año 2015 que todos sabemos quién la hizo, no el partido, sino la persona. Sí, hay aspectos interesantes que deben ser abordados, para mí es delito adiestrar a una persona para cometer un atentado, para mí eso es una conducta delictiva y hacerlo a través de internet no cambia de hacerlo offline. Enseñar a alguien a construir una bomba es delito y esto debe ser perseguido, eso está claro. Ahora bien, ¿es delito adoctrinar a alguien? Joder, para mí no es delito. ¿Es delito decir en el Estado Islámico la vida va a ser mejor, todos vamos a vivir mejor y, bueno, pues para nosotros como musulmanes sería conveniente que existiese un Estado Islámico? Para mí eso no es delito. No quiero seguir hablando porque nos metemos en otros temas. No es delito y esto se persigue en España, en el artículo 575 y en el artículo 577 se castiga el adoctrinamiento activo y en el 575, como tú bien sabes, el adoctrinamiento pasivo. Se castiga el traslado a una zona de conflicto y yo le decía al juez Gómez Bermúdez pero oye, ¿cómo podéis castigar a un...? Ya me ha traicionado el subconsciente. ¿Cómo podéis detener a una persona y condenarle por un 575 por el hecho de estar en el aeropuerto de Madrid esperando un avión para trasladarse a Turquía? Dice, no, es que ya tenemos datos fácticos anteriores que nos indican que ese tío está radicalizado. Tú sabes, cogitación es poena un nemopatitur, con el pensamiento no se delinque. Te lo quería comentar porque, y acabo ya, nosotros estamos haciendo en el centro criminal la Universidad Miguel Hernández con Fernando Miró, estamos haciendo un estudio que queremos presentar en Oviedo en el Congreso Nacional, en el Congreso Español de Criminología sobre la forma en la que la Audiencia Nacional valora los procesos de radicalización yihadista a partir de las sentencias que se han dictado en las últimas épocas. Entonces, como todos ustedes saben, como tú bien sabes, los antecedentes de hecho es un relato fáctico del proceso de esa persona que te permite entrever y saber en qué estadio está. O sea, la doctrina dice que están los neutrales, los simpatizantes, los radicalizados y los miembros activistas. Entonces, lo que estamos estudiando es en qué medida la sentencia de la Audiencia Nacional se corresponde con la fase de radicalización que nos dicen los antecedentes de hecho o si bien la Audiencia Nacional tiende a ver más de lo que hay. Y lo que llevamos estudiado hasta ahora es que la Audiencia Nacional tiende a ver más de lo que hay. Considerando a una persona radicalizada, cuando del análisis de los hechos pues podíamos hablar como mucho de un simpatizante. Y de hecho, hay una sentencia de la Audiencia Nacional del año 2016, efectivamente, del año 2016 en la que se condenó por adoctrinamiento pasivo a un chico musulmán que vivía en rentería en el País Vasco únicamente porque había puesto unas fotografías de Estado Islámico en su muro de Facebook sin hacer ningún llamamiento específico a la violencia terrorista. Y por último, y un minuto, por favor, contra narrativas. Es que esto es importante porque en Alemania, el programa Hayat, en Alemania, los programas de desradicalización o lo que ellos también, los exit programas, los programas de salida que están haciendo, se basan en, todos ustedes recordarán, los programas que existían en Alemania en los años 90 para desradicalizar a los neonazis. Tienen la experiencia, pero es que no es lo mismo. Los expertos en el tema que no son ni policías ni son jueces, son trabajadores sociales, psicólogos, educadores, se están dando cuenta de que hay una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque cuando a un neonazi tú le quitas la ideología no queda nada. En cambio, ellos dicen que cuando tú a un yihadista le quitas la ideología permanece el Islam, que ha sido la base de su radicalización. Entonces, claro, a un neonazi no le queda nada, pero a un yihadista sigue siendo musulmán, sigue siendo una persona que está viendo el sufrimiento, según ellos, de la población musulmán en el mundo y eso hace que sea muy complicado desradicalizar a una persona al contrario de lo que sucedía, por ejemplo, con los neonazis. Muchas gracias. Bé, malauradament, ja estem fora de temps i per respectar els temps hem de finalitzar aquesta primera taula. Torno a donar les gràcies als ponents. Muchas gracias por estar aquí por vuestras magníficas presentaciones y hacemos, fem una petita pausa, cada vegada més petita, y la propera taula s'inicia a las 12 en punt, si us plau. Gracias.